Mi nombre es Severina, tengo 27 años, soy del interior del país. Mi sueño era ser hija de María, pero lastimosamente cuando pequeña perdí una piel en un accidente. A pesar de eso nunca perdí la devoción ni renuncié a mi sueño. Por cosas de la vida, la iglesia no permite que una discapacitada sea hija de María. Esta es mi historia. Pai, me quiero confesar. Claro, mija. Adelante. Pai, yo soy demasiado vieja para ser hija de María. Severina, nuestra señora no mira a la edad, mira solamente las virtudes. Tú mereces ser su hija, pero esa pierna, esa pierna. Una hija de María en las procesiones con su muleta al costado no puede ser y para el trabajo no es posible. Pero si de veras quieres a la Virgen, pues podrías... Mira, el mantel ya está viejo y podrías adornarlo con encaje o hacer uno nuevo dañando a ti, a vos que también te sale. Ten cuidado con el pecado y el orgullo, Severina. Ten cuidado que nuestros primeros padres cayeron por él. ¡Mucho mejor de lo que he pensado! ¡Mucho mejor de lo que he pensado! ¡Mucho hermoso! Aquella, aquella mitad cuña, si me voy a poner ahí, digo. Pero, parece que no tiene demasiado ganas de caminar. ¿Y cómo te va a tener ganas de caminar ella con el rengo? Eh, pero, pero si tiene su pierna. No, yo le vi en el bar, tiene su pierna acá artificial, le da su rodilla. Pero, ¿cómo lo suele si tiene su boludo igualito? No, pero ahí en Asunción te hacen piano artificial, así como en la muñeca te hacen, te miden todo igualito, queda. Papá, ¿y qué onda con usted? Papá, ¿y usted me ha ido a hablar de algo que se llama piano artificial que hacía de andar en los rengos? Claro que sí, mi hija, he visto algunas. ¿Y si caminas bien, ¿y cómo con eso? ¿Y cómo con tu propia pierna? Pero va a costar mucha plata, ¿verdad? Y sí, cuestan caras, ¿no? Cualquiera tiene uno. ¿Mil pesos? Y, no sé, creo que más. ¿Dos mil entonces? Para mí, ¿qué más? En Buenos Aires hay una señora, la esposa del presidente, que se encarga de la gente desvalida. Mi hija, si vos le escribís una carta o le haces llegar algo así, te manda el brazo o la pierna enseguida. Pero a ella no se va a querer ocupar de mí. ¿Y por qué no, mi hija? Es una señora muy buena, atiende a todo el mundo. ¿Y por qué no hay que hacer entonces para irte? Y como ya te dije, mi hija, tenés que enviarle una carta, o si no, te vas a Asunción, en la embajada argentina, y hablas con el embajador. Ahí vos les contás toda tu historia, y él te toma el nombre, y él mismo le escribe la carta a la señora. Siguiendo el consejo del país, intenté escribirle a la señora del embajador, pero yo no sé escribir. Con el tiempo, el padre Nanufo enfermó y vino a un país al que todas le tenían un miedo. Dejé de confesarme y decidí viajar a Asunción. Llegué a la capital a la primera hora de la mañana, por suerte encontré sin problema la casa del embajador. Esta es la casa particular del señor embajador, si quiere hablar con él, vaya a la embajada entre la pausa y las botas. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!